Desde el inicio de nuestras actividades comerciales y financieras estamos apoyando el sector de la construcción, la presencia de la Feria Camacol. Es un voto de confianza en la actividad comercial y de tráfico del centro comercial. Hay más de 25 expositores, los cuales tienen aproximadamente unos 60 proyectos inmobiliarios. Hoy aquí en Mayales Plaza Comercial tenemos a más de 25 constructoras con más de 60 proyectos de construcción para Valle del Barco. Es una oportunidad para que todos los vallenatos que están pendientes de comprar una vivienda lo puedan hacer. Están todas las opciones disponibles para todos los bolsillos. Y además tenemos el acompañamiento del Ministerio de Vivienda, el cual está explicando realmente cómo se acceden a todo ese universo de subsidios que están hoy en el mercado, para que las personas de menos recursos puedan acceder a una vivienda digna, que es el activo principal de una familia. Ellos van a estar desde hoy viernes hasta el próximo domingo 9. Van a estar, importante también quiero aprovechar para decirles que no solamente tenemos esta actividad, sino que tenemos las actividades propias del centro comercial orientadas a nuestros clientes, a las familias que nos visitan. Es decir, este fin de semana estamos proyectados para recibir de la mejor manera, con el agrado de siempre y con la complacencia de siempre, a todos los clientes de Mayales Plaza Comercial.